Está muy fría la mañana Se oye decir a la gente Se oye tocar la tambora Y mi caballo relincha Como queriendo decirme Que le faltaba su silla Mi oscuro se pone inquieto Lindo mi cuarto de milla Listo mi traje de charro Y mis espuelas plateadas Listo ya está el partidero Comenzaron las coladas Este mi cuaco ligero Y a cualquier tono lo alcanza Y al estilo Zacatecas Y apriete la mano con papelón Se oye tocar una banda Hoy me acompaña la reina La más bonita del pueblo Confía monta mi cuaco Sabe que es como sueño Sabe tratar a las damas Como todo un caballero Listo mi traje de charro Y mis espuelas plateadas Listo ya está el partidero Comenzaron las coladas Este mi cuaco ligero Y a cualquier tono lo alcanza Y al estilo Duranguense Y arriba Torres Oiga Se oye tocar a las granes Y así se baila Como en el rancho pelado Ya chile mis a la llana musical Y saquele pibas la bota Pariente ¡A la llana musical! 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 Gracias.